Bienvenidos al capítulo número 5 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel yo soy Miguel Vela el Tío Tech y el día de hoy vamos a ver un área más para estructurar nuestras tablas dinámicas en el capítulo anterior vimos las filas y lo estructuramos por años y productos y el resultado en nuestras tablas dinámicas es el siguiente que tenemos acá podríamos expandir por ejemplo en el año 2018 y saber qué ventas se han realizado ahora vamos a agregar vamos a agregar un campo al área de columna a años le vamos a quitar para que sea más resumido y ustedes también lo puedan entender con algo más básico voy a quitar años miren un clic en el triangulito y le damos quitar campo me voy a quedar solamente con producto y la suma de las ventas de cada producto y al final también tenemos un total general bien ahora vamos a agregar miren vamos a agregar un campo al área de columnas aquí tenemos la estructura miren aquí tenemos la estructura exactamente si nosotros agregamos un campo al área de columnas nos va a quedar en todas las zonas rojas que estamos observando no nos va a agregar más columnas eso va a hacer que nuestra tabla dinámica se vea más detallada vamos a hacer la prueba miren vamos a hacer la prueba vamos a ir a vendedor aquí a vendedor un clic y vamos a arrastrar a columnas miren vamos a arrastrar acá a columnas ok entonces tenemos en fila productos y en columnas tenemos vendedor y este es el resultado que nos ofrecen las tablas dinámicas como puedes observar miren carlos vázquez en impresoras vendió 200 soles ok acá lo tenemos carlos vázquez en laptops y 3 vendió 2000 soles pero pero miren carlos vázquez en laptops y 5 no vendió absolutamente nada eso quiere decir que carlos vázquez no ha tenido ninguna venta en laptops y 5 no y si bajamos miren si bajamos acá al último le voy a poner de otro color miren le voy a poner de este color verde tenemos el total de ventas 6 mil 315 ok acá luego de eso miren josé almanares también ha realizado diferentes tipos de ventas en impresoras en laptops y 3 nada en laptops y 5 absolutamente nada no creo que el análisis es bastante sencillo miren pero para que vean la flexibilidad que tienen las tablas dinámicas y lo fácil que es estructurar a la manera que uno quiere nuestros datos miren vendedor le voy a poner en filas y producto le voy a poner en columna ahora quiero que observes miren cómo está estructurado ahora los vendedores están acá a la izquierda ok y los productos están a la derecha no para mi gusto pienso que bueno está demasiado ancho y creo que la estructura anterior era la mejor no cuando miren cuando producto le traíamos a fila y vendedor le llevamos a columnas de esta manera a mí me parece más entendible también le podríamos agregar miren le podríamos agregar tanto tienda a columnas o tienda a filas miren cómo estamos trabajando en columnas entonces tienda le vamos a traer a columna acá y quiero que observes quiero que observes que acá también miren acá también trae el más acá este más para que tú puedas expandir miren si tú le das un clic acá en el más un clic quiero que observes que se va miren acá te va a mostrar todos los vendedores ok miren todo este es un solo grupo le voy a ver le voy a poner un borde y le voy a cambiar de color miren todo este grupo pertenece a quien pertenece a tienda a si yo contraigo miren si yo contraigo solamente me van a salir totales ok solamente me salen totales y por productos no pero si yo expando me sale acá se podría decir desglosado por nombres no carlos vázquez en impresora 100 carlos vázquez el aptos y 3000 no josé hermanares no tiene nada como podemos observar juan carlos solamente tiene una venta por acá al aptos y tres y pedro noriega también acá en la 2 y 3 15 soles le vamos a contraer y lo mismo sucede miren lo mismo sucede acá en la tienda ve le damos un clic y miren ya me acaba de expander ok acá está mire ya me acaba de expander aquí lo tenemos pero ojo si me estaba olvidando de esto acá tenemos los totales ok mire acá tenemos los totales pero de este grupo ok mire si contraigo miren si contraigo solamente tenemos acá los totales no pero si expando ya me desglosa por vendedor y al final también me aparecen los totales ok vamos a contraer y lo mismo sucede con cada tienda que tú quieras ver ok así funciona miren lo más rápido también es por ejemplo tiendas quieres llevarlo a filas no hay ningún problema lo traes a filas y ahora miren ahora si tú expandes tienda a miren acá me sale todas las tiendas y según según su vendedor ok muchas veces muchas veces yo prefiero poner acá dos o tres campos en filas antes que en columnas ok porque en columnas como que se complica un poquito para entenderlo a la primera ok pero en filas como que se ordena mejor como es en este caso no puede estar contraído y sabes el total de la tienda a que ha vendido por trabajador si expandes miren acá ya me salen los productos bien entonces esa es la recomendación que en la mayoría de casos siempre traten de trabajar si es más si es más de un campo que sea en el área de filas bien solamente nos quedaría acá filtros también es muy interesante para que puedan detallar se podría decir de una manera más limpia bien si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este vídeo para yo responderte bien me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el siguiente capítulo no te olvides de suscribirte a mi canal